No te puedo aguantar, no hay que darle, cuando quieras Sin dudas y se me reproches, me encanta o no hay que quedar Cuando se me conecta, hoy estoy como querida Yo al fin yo que estoy de paso, te adoro la vida tu vida Y quiero estar en tus brazos, por el amor de la familia Cuando se me conecta, hoy estoy como querida Cuando se me conecta, hoy estoy como querida Cuando se me conecta, hoy estoy como querida Y no hay que darle, esta oración tan intensa Y no hay que darle, cuando se me conecta, hoy estoy como querida Y no hay que darle, cuando quieras Sin dudas y se me reproches, me encanta o no hay que quedar Cuando se me conecta, hoy estoy como querida Y no hay que darle, cuando se me conecta, hoy estoy como querida Yo al fin yo que estoy de paso, te adoro la vida tu vida Y quiero estar en tus brazos, por el amor de la familia Y no hay que darle, cuando se me conecta, hoy estoy como querida Y tú como querida Yo al fin yo que estoy de estas, nos fijas ¡Gracias por ver el video!